A su manera, buscando de Dios hasta que Dios hizo ese encuentro con mi esposo. Amén, gloria a Dios. Y nos gozamos porque es bien importante de no tirar la toalla, de no darnos por vencidos. Madres, no se ve por vencida, siga orando porque tarde o temprano va a mirar el cambio de sus hijos o de sus hijas. Amén, sabemos que la droga es muy feo, el alcohol y todo eso es pura perdición, ¿verdad? Y si tú estás allí y tal vez tienes este problema de alcohol o de drogas, ¿verdad? Cristo te puede hacer libre, lo único que Dios quiere es que de veras le entregues tu corazón y te arrepientas de corazón. Y en ese instante que tú lo haces, Dios te va a librar del alcohol, de las drogas. Así como el Señor libró a mi esposo, así también te puede librar a ti. Porque a mí también el Señor me libró a mí. Yo no hacía drogas, ¿verdad? Como él así, pero yo tomaba también. Y el Señor a mí me libró instantáneamente, ¿amén? Pero bueno, gloria a Dios, el Señor puso unas cuantas escrituras en mi corazón, ¿verdad? Para que yo pudiera compartir en esta linda noche con ustedes, ¿verdad? Y quiero decirles que si está pasando por alguna prueba, ¿verdad? Tenga seguro, ten por seguro que si usted confía en Dios, todo va a estar bien al otro lado, ¿amén? Muchas veces pasamos por pruebas, ¿verdad? Pasamos por diferentes situaciones. Y Dios quiere que nosotros sigamos confiando en Él, que no nos demos por vencidos, ¿saben? Y una de las escrituras que el Señor me dio, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Que me dio aquí en Proverbios, en el capítulo 25, ¿verdad? Pero antes que vaya para allá, nomás quiero recordarles de que nosotros como pueblo de Dios, este, tenemos que siempre caminar por fe. No podemos caminar por lo que sentimos, por lo que miramos, sino tenemos que creer la palabra de Dios, ¿verdad? Estar bien conectados con nuestro Dios para que Él nos vaya guiando por esta tierra, ¿amén? Entonces, estaba yo, este, pidiéndole a Dios, ¿verdad?, un mensaje esta semana y el Señor me estuvo hablando de esta escritura. Y esta escritura, yo pienso que si usted pone atención, le puede librar si usted está tal vez desanimado o desanimada, ¿verdad? Porque tenemos que entender que todos nosotros tenemos sentimientos, Dios nos dio sentimientos, ¿verdad? Y tenemos gozo, a veces decimos, me siento gozoso, me siento feliz, me siento triste, me siento solo. Y miramos que abusamos mucho esa palabra, ¿verdad?, para expresar lo que sentimos. Entonces, sabemos que somos unas personas, ¿verdad?, que Dios nos ha dado sentimientos. Pero tenemos que saber que, acuerdo a la palabra de Dios, que nosotros tenemos que tener un balance con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, ¿verdad?, y este, para que podamos obtener las promesas del Señor. Y aquí en el libro de Proverbios, ¿verdad?, en el capítulo 25, en el verso, en el verso 28, dice, Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, esta escritura, si nos ponemos a meditar, ¿verdad?, en esta escritura, tiene que ver mucho con el libro de Cálatas, capítulo 5, donde habla de los frutos del Espíritu. Porque ahí en los frutos del Espíritu nos dice la palabra que tengamos dominio propio, ¿verdad? En otras palabras, que no dejemos que nuestros sentimientos nos saquen de la voluntad de Dios. Es como, por ejemplo, si siente desanimada, desanimado, ¿verdad?, no puede permitir que ese sentimiento le guíe por el camino, porque lo va a desviar, va a desviar el camino del Señor. Y hay algunos que hasta caen en depresión, en tristeza, porque no saben cómo salirse del desánimo. Bueno, primeramente acabamos de leer este versículo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que uno tiene que tomar riendas, tenemos que tener control, dominio, ¿verdad?, en nuestra persona y quienes somos. Es, por ejemplo, una persona que tiene el sentimiento de enojarse y cuando le llega la tentación de enojarse y no se controla y pierde, ¿verdad?, el control, es capaz de matar a alguien, ¿verdad?, puede causar algo muy feo. Entonces, es lo mismo cuando hay el desánimo, ¿verdad?, muchas veces tenemos que entender, ¿verdad?, yo me he fijado como Dios a veces nos pasa por pruebas, ¿verdad?, y esas pruebas causan que nosotros aumentemos en su presencia, ¿verdad?, Él está confiando en nosotros que vamos a poder pasar esas pruebas, ¿verdad?, Entonces, muchas veces cuando estamos pasando pruebas, nos podemos inclinar a nuestros sentimientos, ¿verdad?, y dejar que nuestros sentimientos, como el sentimiento del desánimo, permitir que el desánimo nos controle. Entonces, en la palabra del Señor nos dice que tenemos que tener dominio, ¿verdad?, sobre nuestros sentimientos, que tiene que haber un balance, ¿verdad?, porque tenemos que saber que nosotros como el pueblo de Dios, ¿verdad?, tenemos que saber la verdad, la palabra, saber, como dice su palabra, que Él nunca nos dejará ni nos desamparará, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Si la palabra lo dice, es porque así es. Entonces, muchas veces cuando pasamos pruebas, a veces se siente como que Dios no escucha, a veces se siente como que Dios está lejos de uno, ¿amén?, pero sabemos que Él siempre está allí. Y me acuerdo así como, por ejemplo, cuando uno iba a la escuela o va a la escuela, ¿verdad?, el maestro le da la instrucción y al final le dice, vas a tomar una prueba, y mientras que tomamos la prueba, ¿verdad?, el instructor se queda serio, ¿verdad?, y nomás mira a las personas y no dice absolutamente nada. Y es exactamente lo que pasa muchas veces cuando estamos pasando pruebas, ¿verdad?, o tal vez usted dice, es que he estado esperando en el Señor y no he mirado el alcance, no miro el adelanto. ¿Dónde está Dios? ¿Me escuchará o no me escuchará? Entonces, tenemos que saber, muy importante de saber de que tenemos que aprender lo que dice la palabra de Dios, porque en Romanos, en el capítulo 12, nos dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nosotros, ¿verdad?, pastora, y tenemos que saber que Dios está con nosotros y que Dios nos va a sacar adelante, pero no podemos permitir que esas emociones nos guíen y nos saquen del camino de Dios. Y muchas personas dicen, ah, mejor no voy a la iglesia, ah, ya mejor no leo la Biblia, ah, mejor ya no doy los diezmos, ¿verdad? Y una de las cosas, pastora, mire, siendo honestos aquí, yo le digo a la congregación, si usted cree que todos los domingos que yo me levanto quiero ir a la iglesia, a veces no quiero ir, quiero descansar, pero yo ya sé que no puedo ir por lo que siento, sino sé que tengo que estar en la iglesia, ¿amén? Entonces ya cuando uno va creciendo, no vamos a, ah, ahora no tengo ganas, oh, ahora está lloviendo, ah, ahora me quedo en la cama, no, 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 tenemos que seguir viviendo por fe, ¿verdad?, porque tenemos que saber que tenemos promesas y que está al otro lado nomás, a la esquina ya, y tenemos que saber cómo pasar esas pruebas, porque las pruebas nos ayudan a conocer a nuestro Dios más y a confiar más en Él, ¿amén? Y no quiero tomar mucho tiempo, pastora, también, porque quiero también dejarle a usted, porque, amén, ¿puedo seguir todavía? Sí, sí, sí. Entonces, este, es bien importante, y me lleva al, al libro de números, en el capítulo 20, nos habla la palabra de Dios, que el pueblo de Dios, ¿verdad?, el pueblo de Israel, estaban quejándose y murmurando, porque, ah, querían agua, y le bebían agua a Moisés, y Moisés dice la palabra que buscó de Dios, y Dios le dijo, le dio instrucción y le dijo, ve y háblale a la peña, háblale a la roca, amén, y miramos que Moisés hizo algo, algo al contrario, y yo pienso que tal vez Moisés estaba ya cansado, frustrado, de que, que le apedraran, que le dijeran, que se quejaran, y dice la palabra de Dios que fue, y en vez de hablarle a la, a la peña, le golpeó dos veces, imagínense, le golpeó, ¿qué pasó con él?, él perdió el control, el dominio propio, lo perdió, y dice la palabra de Dios que por eso él no pudo entrar en la tierra prometida, imagínense, tremendo, después de haber aguantado tantos años, después de haber aguantado tantos años, ¿verdad?, él perdió el control, y por eso, diferentes personas tienen diferentes áreas, donde uno tiene que trabajar, ¿verdad?, por ejemplo, si la persona es esa persona que es enojón o enojona, y no se sabe controlar, ¿verdad?, tiene que jalar las riendas, porque si no dice proverbios, que es como una persona, es como una ciudad derribada y sin muros, son las puertas que se les abren al diablo, al cochino, ¿verdad?, se les abren al diablo esas puertas, y como pueblo de Dios tenemos que ser sabios, como dice la palabra, que agarramos entendimiento de la palabra de Dios, para no darle lugar al enemigo en ninguna área, y nunca, nunca dejar a nuestro Dios, ¿verdad?, aunque el enemigo venga y nos diga, mira, ¿cómo estás?, y mira, ¿dónde está tu Dios?, ¿verdad?, tenemos que saber que Dios nos ama y que Dios está con nosotros, o si tú estás, te has sentido desanimada, desanimado, te quiero decir, pasa la prueba, porque mira, el Señor está contigo, el Señor te ama, y pronto vas a mirar la luz sobre esa oscuridad, pronto vas a mirar ese adelanto que tú necesitas, porque el Señor ha prometido, Él ha prometido siempre contestarnos, Él ha prometido estar con nosotros, Él nunca, nunca nos deja, muchas veces se puede sentir como que Él está muy lejos, o que Dios no escucha, pero sabemos que Dios está con nosotros, y quiero animarte, ¿verdad?, que no tires la toalla, que sigas yendo a la iglesia, y si no estás yendo, búscate a una iglesia donde te van a enseñar la palabra de Dios, si te has desanimado de dejar de orar, sigue orando porque vas a mirar la gloria de Dios, el Señor es tan lindo, no pierdas ese amor por tu Dios, y si te has apartado, regresa a tu Dios, porque Él está ahí esperándote con sus brazos abiertos, Él quiere que tú le conozcas, muchas veces yo pienso que a veces nosotros pasamos por cosas, porque nos podemos olvidar de nuestro Dios, perdemos ese primer amor, nos olvidamos que Él es grande y maravilloso, si tú te has alejado, regresa otra vez, regresa y mira que el Señor es bueno, dice la palabra, mira y prueba que el Señor es lindo, es bueno y maravilloso, amén, y que en tus labios, en vez de haber quejas, en memoraciones, en vez de tener una cara triste, sube tu cabeza, como dice la palabra, sube tu cabeza y deja que el Rey de gloria entre, amén, y vas a mirar como el Señor te va a bendecir, en vez de quejarnos y murmurarnos, es bueno decir, Señor, gracias por este día, Señor, gracias porque en esta mañana me levanto, y puedo respirar, gracias Señor, y empezar a contar las bendiciones del Señor, y darle las gracias a Dios, porque el Señor es tan bueno, tan maravilloso, y así le abrimos las puertas al Señor, para que Él pelea por nosotros, para que Él nos dé la victoria, en nuestras situaciones, amén, no queremos perder el control, tenemos que tener un balance, así como dicen en Galatas capítulo 5, los frutos del Espíritu, y la última es que es el dominio propio, y así Dios quiere que nosotros, tengamos ese balance, y controlemos nuestros sentimientos, cuando llegue el desánimo a tocar, a tu corazón, mira, cántale un canto al Señor, y vas a ver que se te desaparece, amén pastora, porque nosotros, caminamos por fe, amén, alabamos al Señor, no la alabamos a veces, pasamos por pruebas, a veces, son cosas que pasan, pero seguimos adelante, porque sabemos que son pruebas, y cuando sabemos que son pruebas, decimos, ay Señor, la voy a pasar, y la pasamos, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias,